Hola, este mensaje va para vos, acosador de las redes sociales, machirulo, psicópata, con gustito a poco hombre. ¿Qué mierda te pasa por la cabeza, tacuchilo inmundo, coa putoina? Una no puede subir ni una foto en Colalé, que ahí ya empiezan todo esto desgraciado a hostigarte con mensaje. Ahí ya enseguida te mandan por privado. Hola, sos hermosa, pasaba solamente para decirte eso, ojalá no te haya molestado. Chau, y te mandan un corazón verde por la duda. Al ratito, si no le contestás, ya te ponen. ¿Por qué no me respondés? ¿Te molesté? Era solo para decirte que soy el amor de mi vida. Y ahí ya se empiezan a poner insistentes, porque obviamente, como no le contestás, te escriben. Ay, es que vi tus fotos y no puedo dejar de pensar en vos. Contéstame, please. Al ratito, como obviamente no le contestás, empiezan con la metamorfosis. Le sale el dinosaurio resentido de adentro y te escriben. Anda, zorrita catinguda, ¿quién te cree que sos, perra o lo orienta? Ni que estuvieras buena. Al ratito, como obviamente no le respondé, le salta el canichetoy virgo en celo de adentro y te ponen. Mira la que te perdiste. Pum, foto. Y te mandan una foto de su gusanito chanfleado, sacada desde un ángulo donde obviamente no pase vergüenza con mi dedo meñique. Pero por favor, baby, oh, fea. Escupí todo mi mate cuando vi tu salchichita parrillera enojada, langau. No, así son estos acosadores resentidos, ¿eh? No se cansan, ¿eh? Después una tiene que salir a la calle con miedo a ver si no te están siguiendo y le agarra un brote psicótico y no te terminan lastimando. Es que claro, porque después para la justicia ellos son unos pobres enfermitos. Le dan cheva ya pirina y ya andan de vuelta por la calle ahí estos lacras, mira. Chende, ya vuelvo ahí, hacete el machito de frente a ver. O con un nombre de verdad a ver si te hace el vivo. Claro, porque vos sos muy guapo ahí por las redes sociales intimidando a langau con tu mojarrita de nutria. Esto no es que va, ¿eh? Está cuchilo. Aprende a conquistar a una mujer como se debe. Si no, es tendere biscuape, lacra inmunda. No es no, mierda. De la core con estos tipejos. Así nomás como empiezan a joder hay que escracharle todito por todito lado. Y que trate nomás acercarse a mí, le oiga una tac-tac-pluye con la jeta y ahí va a quedar loquito en serio. Si subo una foto en tanga, de mi chacero inhumano, de mi felpuda en 4K, es porque se me canta la cotorra, pedazo de infeliz. A vos no te da ningún derecho, machirulosauro acosador. Vaya autosatisfacerse a mano cambiada que para lo único le da la cabeza. No, hay que tener mucho cuidado porque hay cada uno en las redes sociales, mira. Ni bien ven algo extraño, escrachenle nomás por todos lados. Porque si es por la justicia, son todos unos pobres angelitos con leve brote psicótico y con unos super derechos humanos.